¿De qué estamos hablando? Tratar de acercarnos a esto, ¿de qué estamos hablando? Es la conversación hoy y no dejar las valientes mujeres que hicieron eso ayer. Es el valor de ese lenguaje como un lenguaje que ayuda a mujeres y a otras y a hombres, y vamos a ver todo eso en la tarde, que puede potenciar el relacionarse con ese discurso en el hoy. Como lo dijo un cónsul chileno, las alquileras embajadoras traen la historia reciente de Chile, pero provocan a personas de otros países y de otros lugares a contar su propia historia de hoy. Y ese es el lenguaje y el porqué de las alquileras, no para dejarlo en el pasado, sino que ahora.